Música Vamos directamente al comentario de hoy del Evangelio de Mateo en su capítulo 12 versículos 38-42 No te olvides, mándanos tu respuesta ¿Alguna vez te has sentido insatisfecho con lo que tienes o con lo que no tienes? ¿De dónde viene esa insatisfacción? Es muy importante hacerse estas preguntas Con mucha frecuencia está la insatisfacción presente Pero me doy cuenta o no me doy cuenta Me doy cuenta solo que estoy mal Y me pregunto por qué estoy mal ¿Qué es lo que está faltando a mi vida? Y ese es el punto No sé lo que le está faltando A veces lo que le está sobrando Sobran pretensiones, sobran idealismos No ideales, idealismos Sobra un sano sentido de la vida En el sentido sobra porque es insano, evidentemente Todo eso pues me hace sentir insatisfecho Hay que preguntarse ¿Qué es lo que me hace sentir insatisfecho? Mándanos tu respuesta Que nosotros la comentaremos Y seguramente muchos se verán reflejados en ella Vamos a nuestro Evangelio del día de hoy ¿Qué nos dice Mateo en su capítulo 12 versículos 38-42? Ya dijimos cuál es En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos Maestro queremos verte hacer una señal prodigiosa Él respondió Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal Pero la única señal que se le dará Será la del profeta Jonás Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches En el vientre de la ballena Así también el hijo del hombre estará tres días y tres noches En el seno de la tierra Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio Contra esta gente y la condenarán Porque ellos se convirtieron a la predicación de Jonás Y aquí hay alguien más grande que Jonás La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente Y la condenará Porque ella vino de los últimos rincones de la tierra A oír la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien más grande que Salomón Esta es palabra del Señor Pues aquí tenemos este Evangelio Capítulo 12 de Mateo Ya han pasado dos grandes discursos de Jesús El discurso del reino en este Evangelio de Mateo Capítulos del 5 al 7 Termina ahí en el capítulo 7 En que Jesús hace una presentación De cuál va a ser su programa de vida Y ahí pues nos habla de las bienaventuranzas Del ayuno, de la limosna De la relación con los demás De las actitudes que tenemos que tener Y termina el capítulo 7 Con una advertencia Aquella famosa parábola De construir la casa sobre roca Y esa roca es Cristo Lo comentamos en su día Luego vino el segundo capítulo El segundo gran discurso El capítulo número 10 Que son las indicaciones de Jesús A sus discípulos que se van de misioneros Y les da las instrucciones Yo los mando como ovejas en medio de lobos No les recibirán algunos Otros sí los van a recibir Etcétera, etcétera Instrucciones para los misioneros Yo les digo que estas instrucciones Serían muy válidas Para todos aquellos que tienen grupos de oración Que se dedican a la predicación de la palabra Volver sobre ellas Detenerse, ¿verdad? Y aquí estamos en un momento de transición Antes que inicie el gran discurso del reino El reino ¿Cómo es el reino de Dios? Vienen todas esas parábolas de Mateo Capítulo 13 Pero aquí estamos en un paso En un encuentro difícil Entre Jesús y los fariseos Normalmente este encuentro En los otros evangelistas Está distribuido en otros momentos Marcos lo pone muy al inicio San Juan más o menos a la mitad adelante Las discusiones En San Juan primero Jesús Se dedica a sus discípulos A formarlos A dedicarles atención En su segunda parte del evangelio En la primera Pues ahí viene toda la guerra También con los fariseos A enseñarnos qué es lo que quiere de nosotros Según San Juan Bien, vamos aquí a este encuentro Ya han tenido dos o tres agarrones Podríamos decir Ya a los fariseos Le han echado en cara Que sus discípulos No observan el sábado Que él mismo No observa el sábado Porque hace curaciones en sábado En fin El gran problema del sábado Y aquí llegamos A que ellos Se dan cuenta De que Jesús es un grande De que Jesús realmente es un profeta De que tiene las masas De aquel tiempo Vamos a llamarle masas Porque no sabemos Cuánta gente podía seguir a Jesús Pero la verdad es que estaba ahí La gente le seguía Y se dieron cuenta de ello La gente le sigue Va Les gusta Escucharlo Su palabra tiene potencia Le reconocen un poder Y el poder Jesús Lo manifestaba Pero ellos no están contentos nunca Como suele suceder Siempre quieren más Y quieren más ¿Verdad? Y ahí Como no tienen Un ojo de fe Aquí está el gran problema Ellos piden Una señal San Pablo Lo dirá Después Los griegos Buscan sabiduría Buscan Doctrinas Que sean De altos niveles Intelectuales ¿Verdad? Sabiduría Quieren a través De un razonamiento Llegar a la fe La sabiduría Es la sabiduría La que te enseña a vivir No cabe duda Que la sabiduría Si te puede enseñar a vivir Otra cosa es Darse Ínfulas De muy sabiondo Cuando en realidad Pues no tienes Ninguna formación A veces Me encuentro por ahí Con algún hombre Con buena intención Desde luego Ha leído un librito Ha asistido a un curso Y se siente súper orgulloso De haber asistido a un curso De ocho Diez horas Y digo ¿Y qué más has estudiado? No, no Pues hice este curso Y aquí tengo mi certificado Y aquí tengo no sé cuánto Bien, adelante Sigue estudiando ¿Verdad? Pero casi me dan ganas De decirle Mira Para hacer O tener Conocimientos Más profundos Evidentemente Que no te bastan Ocho horas ¿No? Casi decirle Yo le he echado Siete años A la teología Y cinco años A la filosofía Y no puedo decir Que sé Tocas unas cuantas cositas Pero no has profundizado Realmente En los estudios Profundos Las son materias Bastante complicadas Bien Pues ahí está Estos quieren signos Los griegos Sabidurías Los judíos Son enamorados De los signos Quieren signos Y parece que Dios A lo largo de la historia Les fue dando signos Pero por más signos Que tenían enfrente No llegaban a conocer a Dios Les dio Todos Ahí está Las plagas de Egipto Ahí está La liberación de Egipto Pero todavía Que el pueblo Salió al desierto Decían Mejor esclavos en Egipto Que muertos en el desierto Es decir A Dios No le creía Las generaciones Que salieron de Egipto Y que las llevaron Al éxodo Dios dijo Ninguna de esta generación Va a entrar En la tierra prometida ¿Por qué? Porque habiéndome conocido No se han Apegado No han creído Realmente en mí De hecho La gran lamentación De Dios Sobre el pueblo De Israel Es que es un pueblo Duro de cabeza De dura servid Dice Duro de cabeza Tercos Tercos Tienen un corazón Terco Pues habría que echar Un vistazo Si nuestra vida No tiene exactamente Los mismos signos De los fariseos Y escribas Pedimos signos A veces le pedimos signos A Dios Nuestro Señor Señor Hazte presente Mira Yo tengo mucha confusión No sé Si voy a conocerte Bien o no No sé si tú existes O no existes No sé Mucha gente dice O te pregunta Una vez Hace poco Una semana Quizá Un joven Me preguntó ahí ¿Usted cree En la historia En el cuento De Adán y Eva? Y yo le dije Sí Son cuentos En los que hay que creer ¿Por qué? Los cuentos Hay que saber leerlos Dios te lo cuenta De una forma fácil Accesible Pero ahí detrás De ese cuento Hay como en todas Las parábolas Grandes enseñanzas ¿Cuáles son Esas enseñanzas? Primero Que Dios hizo Al hombre y a la mujer Iguales en dignidad Para que vivieran Juntos Y así El mundo se multiplicara La generación La raza humana Esa es la lección Eso es lo que tienes Que aprender Del cuento Yo te pregunto Oye Y los cuentos Que Dios ha hecho De tu vida ¿Tú crees en ellos? Es un cuento Que tú estés presente Que estés vivo Esa es una realidad Ahí está Nadie La puede quitar Pero son signos En los que no te das cuenta Tú no elegiste Nacer Nunca Tú no elegiste El color de tus ojos Ni el color de tu piel Ni la altura Ni la robustez De tu cuerpo Ni el tiempo Ni el lugar Ni el momento Ni los papás Ni los hermanos Ni, 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 ni Tú no elegiste Absolutamente nada Eres un signo Del amor de Dios Lo quieras O no lo quieras Si lo quieres ver Solo con el ojo humano Muy bien Eres producto De la unión De tus padres Y ahí terminó todo Pero todo lo que tienes El momento El tiempo Etcétera Pues no deja de ser Un signo Del amor De Dios Y entramos aquí En el gran problema De los signos ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia Pensamos Que el signo Produce el efecto Y no es verdad Es al revés Es una realidad Que los muchos signos Que podamos ver No producen la fe Como signos Aparentes De amor No producen El amor Es más bien Todo lo contrario Cuando se tiene fe Se descubren Los signos Cuando se tiene amor Están Los signos Propios Del amor Esta es La gran realidad Esta es La gran realidad Por eso Los judíos Tenían enfrente Los signos Dios Que les dio el maná No creían Dios Que les dio el agua En el desierto De un golpe De la roca Salieron torrentes No creyeron Las serpientes venenosas Les mordían Y morían Y solo con un signo Ver una serpiente En un asta No creyeron Y lo mismo Nos pasa a nosotros La multiplicidad De signos No dan Como producto Ni el amor Ni la confianza Ni nada No porque una persona Te dé un beso Está enamorada De ti Eso Pues puede ser Todo Menos amor Y ahí está No porque una persona Te lleve regalos Aquí y allá Quiere decir Que te quiere bien Muchas veces Detrás de esos regalos Pues está simplemente La justificación De una conducta No correcta No quiere decir O porque te saludan O porque te enrollan Quiere decir Que tenga mucha estima Lo contrario Si es verdad Cuando existe La fe Produce signos Ojos de fe La fe Te lleva a ver A Dios En todas las cosas Te lleva a confiar En Él Te lleva a tener Amor a los demás Vives En el amor Y para el amor Eres una persona Que tiene ojos De fe Y ahí están Esas abuelitas Que muchas de ellas No estudiaron nunca nada A duras penas Saben leer Y escribir Dos palabras ¿Verdad? Porque no tuvieron Instrucción Pero son Riquísimas De fe Y todo lo que Les preguntas Tienen una respuesta Con una sabiduría Tú preguntas algo Y dices Hijo Pues si Dios quiere Sí Pero si no quiere No O ¿De qué te sirve Todo eso Para la salvación De tu alma? Y te dejan seco Como diciendo Mira por dónde Fíjate qué visión Tiene de las cosas O eso Dios No lo quiere Y si Dios No lo quiere Yo no lo voy a hacer Tienen la fe Y con la visión De la fe Ven los signos Al revés La multiplicidad De signos No producen La fe No la producen Igual El amor Produce Sus propios signos Donde hay amor Hay comprensión Hay paz Hay tranquilidad Hay unidad Hay servicio Hay colaboración Donde no hay amor Hay egoísmo Cada uno piensa En sí mismo Quiere que le sirvan A las 24 horas Quiere verse rodeado De comunidades Servicios Etcétera Etcétera Quiere tener la razón En todo lo que hace Dice Piensa y desea Y piensa que Todas sus acciones Son todas acciones Buenas y santas ¿Verdad? ¿Por qué? Porque viven el egoísmo Y todo eso Que está ahí Que está viviendo Piensa que los gestos ¿Verdad? Dan de por sí El producto No Es al revés Es al revés El amor produce Sus gestos Donde hay amor Repito Tienes unidad Las personas Son unidas Porque hay amor Ahí está Donde hay amor Hay perdón ¿Por qué? Porque hay amor Y como el amor Produce sus propios Signos y gestos Pues ahí está Aquí a Jesús Le están pidiendo Signos Y dice Jesús Generación malvada Y perversa Generación malvada Y perversa Quiere decir En esta palabra De Jesús Una generación Gente malvada Y perversa No se está refiriendo A un solo individuo Quiere decir Que nosotros Como grupo Como sociedad Como comunidad Podemos ser Malvados Y perversos ¿En qué sentido? Nos vamos Transmitiendo Poco a poco Actitudes Que no son correctas Y entonces Nos convertimos En una generación Malvada Y perversa Eso sucede Muchas veces En ámbitos Un poco Pues lugares Donde se vive Vamos a suponer Que aquí En Los Ángeles Sabemos todos Donde hay Zonas peligrosas Allá hay una generación Malvada Y perversa Porque se han transmitido Unos a otros Un estilo de vida Un estilo de destrucción Un estilo de persecución Un estilo de falta de respeto Un ambiente Donde no se puede vivir Un ambiente sucio Un ambiente criminal Un ambiente de robo Un ambiente Ese es un ambiente Y ahí no se puede vivir Entonces ¿Qué es lo que pasó? Una generación Malvada Y perversa Jesús Echa en cara A esta generación Que pida signos Y dice Los signos Se les van a dar Ya los verán Había Y era muy conocido El signo De Jonás Todos los judíos Lo conocían Era uno de estos signos Que hicieron Pues eso Historia Publicidad Jonás ¿Verdad? Jonás No te lo cuento Pero ahí está El signo Cayó en la panza De la ballena Estuvo tres días Y tres noches Por ahí adentro ¿Verdad? Así lo cuenta El libro sagrado Jonás ¿Verdad? Y ahí Sale donde Donde Dios quería Pero ni por eso Creyeron Sin embargo Dice él Jonás Fue un signo Para los ninivitas Que eran paganos Aquellos Que no eran Del pueblo elegido Jonás Les predicó La palabra Y dice Jesús Aquellos Se convirtieron Y les está echando En cara La dureza De su corazón Ustedes Teniendo aquí Un signo mayor Que el de Jonás Puesto que yo Les he hecho Los milagros En frente de sus narices Puesto que yo He dado la vista A ciegos He hecho caminar A los cojos He resucitado Muertos He multiplicado Los panes Y ustedes No creen Quieren más signos Todavía Exactamente Como nos sucede A nosotros Dios Nos llena De bondades Generosidades Misericordia Etcétera Y no creemos ¿Dónde está el Señor? Apenas te llega La primera prueba Apenas se te muere Un pariente Apenas entras En una enfermedad Apenas un hijo Pues se descarrila Apenas una hija Pues ya quedó Encinta Porque claro Con la vida que lleva Y con lo que le has enseñado Pues rápido Ahí está Ya está embarazada ¿Y ahora qué? Y ahí está ¿Dónde está Dios? Viene el grito Y la respuesta es ¿Dónde lo has puesto? Esa es la respuesta ¿Dónde está Dios Que me ha abandonado? Respuesta ¿Dónde lo has puesto? Que ahí lo has abandonado Tú antes Y ahí Pues vamos corriendo A donde está Dios Oye ¿Y cuánto hace que ya no lo buscas? ¿Cuánto hace que no crees en Él? Lo has arrumbado Lo mandaste Por allá Al garaje Al lugar De los telebrejos Y de las cosas viejas Arrumbado ¿Dónde está Dios En tu vida? Por eso Está bien claro Jesús les dice El signo se les va a dar Pero ustedes no lo van A reconocer Y así sucedió Jesucristo resucitó De entre los muertos Y los judíos No creyeron En la resurrección Dijeron a los soldados Digan que el cuerpo Se lo robaron Y aquí está la lana ¿Verdad? Algo así como el chapo Que pagó Para escabullirse ¿No? Todo mundo Recibió dinero Y que facilito Se fue Ningún problema Nadie escuchó nada Todos tranquilos Todos ¿Por qué? La astucia de un hombre No, absolutamente La corrupción De los que lo guardan ¿Verdad? La corrupción De un gobierno La corrupción Todos implicados en ello Porque había mucho dinero De por medio Pues ahí están Las realidades Ahí están Los signos Dice Jesús Yo voy a resucitar De entre los muertos Pero ustedes no van a creer El signo va a estar evidente Pero ustedes no van a creer La reflexión Que podemos hacernos Para cada uno de nosotros Es ¿Cuántos signos Te ha dado Dios Que no han producido Su efecto en ti? Sigues sin tener Una fe fuerte O al revés ¿Cómo ves Esos signos ¿Cómo ves Esas personas Que tienen fe Que tienen amor Y tú ves Los signos propios Del amor Y de la fe ¿Por qué? Porque la fe Produce signos El amor Produce signos Tiene su propia expresión Cuando hay una persona Enamorada Sinceramente enamorada Vemos los signos Del amor El perdón La cercanía El recuerdo Compartir con ellos El sufrimiento Juntos Etcétera 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 Es decir Los signos Del amor Cuando hay una persona Con fe Igual Se ven los signos De la fe Aparece la fe La fe Tiene sus propias expresiones Tienen una mirada Llena de Dios Esperan En que Dios Se haga presente Se sienten seguros Amados Sostenidos Y no importa Donde estén Y como estén Están en las manos De Dios Pero eso lo hace La fe Todo lo demás A veces tienen todo Y viven en una Miseria espiritual Enorme ¿Por qué? Porque no tienen fe Porque no tienen fe